hola qué tal amigos si el mecanama es informática español bien esta nueva clase en un vídeo hoy veremos cómo enlazar o abrir el telegram en lo que es el navegador web en el chrome y realmente cualquier navegador funciona bastante similar vas a ir al link que te dejaré como siempre la zona del vídeo ahí te va a aparecer un código qr que está cambiando cada cierto tiempo si ese código ven como ya acaba de cambiar sí y luego ya tienes que ir a lo que es la aplicación de telegram en tu teléfono inteligente abre lo que es el telegram vas a ir a la sección de acá debajo donde dice ajustes va a ser la sección de abajo acá donde dice ajustes que va a abrir así algo por el estilo y vas a ver dónde dice dispositivos aparece en color amarillo escanear código qr y vas a plan no dice vincular un dispositivo y te va a pedir que escanees el código qr lo escaneamos sí y automáticamente van a aparecer los chats que tienes en él en el teléfono inteligente en la aplicación móvil funciona para iphone funciona para android para realmente cualquier sistema operativo y aquí ya puede ver los contactos y todo lo demás es muy sencillo aquí puedes iniciar conversaciones básicamente igual a como si fuera el whatsapp web sólo que esté la aplicación de telegram para cerrarlo es muy sencillo tienes que ir otra vez a donde dice dispositivos y aquí aparece la opción cerrar en todas las demás sesiones le das el cerrar y se cerrarán te pide confirmar y ya cierras la sesión cabe señalar que si tú cierras el telegram nada más cerrando la pestaña vamos a cerrarlo no se cierra no se cierra la sesión va a seguir abierta tienes que hacer el procedimiento al igual que en el whatsapp web de cerrarlo tal y como te lo expliqué anteriormente espero les haya servido les haya gustado los saludos un maestro informática de español esto fue como abrir el telegram web en el chrome en los demás navegadores funciona muy similar que sea lo mejor hasta el próximo vídeo